Desencuentro Estás desorientado Y no sabes que te odias Que no puedo creer Vuelve a seguir Y en ese desencuentro con la fe Quieres cruzar el mar La araña que salvaste Te pico que vas a hacer Y el hombre Le hizo mal Canto que vay Y todo el camino Y todo el camino Y todo el camino Y todo el camino Quiero que me quede Quiero que me quede Si hasta Dios se te alcanza, no verás, por dentro los cuerdos en un coro contra la que te alcanza, no verás, por dentro los cuerdos en un coro contra la que te alcanza, no verás, por dentro los cuerdos en un coro contra la que te alcanza, no verás, por dentro los cuerdos en un coro contra la que te alcanza, no verás, por dentro los cuerdos en un coro contra la Y por eso, en tu troca el fracaso de vivir, y el tiro al final, te voy a vivir. Gracias.